Hoy se graduaron 95 nuevos policías municipales, 42 mujeres, 53 hombres, egresan de la Academia de Formación y Profesionalización de la Policía y se suman a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública. En lo que va de la administración, 757 cadetes se graduaron y formaron parte de esta corporación. Iniciamos esa administración graduando policías. Y estamos satisfechos de cerrar estas últimas semanas de gobierno graduando a más y mejores policías. Somos la corporación a nivel municipal en el país que más policías ha graduado.